Hola amigos, ¿cómo les va tenistas de todo el mundo? Hoy tengo el placer de presentarles una nueva entrevista de talla internacional. Gracias a la tecnología pude trasladarme hacia Estados Unidos y hacer jugar de visitante a un habitual entrevistador que le saca lo mejor a sus invitados. Bueno, hoy me tocó a mí hacer el intento, creo haberlo logrado, así que tengo el enorme placer de presentarles a un formador, disertante internacional, miembro de la PTR, de la USPTA, de tantísimos jugadores que ha formado a lo largo de su carrera, recorrió el mundo siguiendo el circuito Junior, el circuito COSAT, la WTA, el ATP. Bueno, hoy está haciendo las entrevistas a través de su canal de YouTube, pero hace unos 10 años fue uno de los pioneros que lanzó el canal de YouTube y casi, casi, casi está en los 5 millones y medio de vistas. Impresionante, realmente impresionante, con 36.000 suscriptores y sigue subiendo. Entonces les decía que tengo el enorme placer y el orgullo de presentarles a Daniel Spatz. Bueno, ahora sí, después de la presentación y el extenso currículum que tiene el querido Daniel Spatz, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, gracias Gustavo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Desde ya, muchísimas gracias el haber aceptado siempre tan predispuesto, en este caso consultándote a ver si estabas disponible para hacerte una entrevista para mi reciente lanzamiento del canal de YouTube y te voy a hacer jugar de visitante ahora. Ahora voy yo con las preguntas y vamos a conocerlo un poquito más a Daniel Spatz, que en esta pandemia, y ya de hace tiempo para atrás también, viene entrevistando a grandes figuras y grandes promesas del tenis. Pero me gustaría empezar un poquito por el principio. Entonces, vinculado al tenis, ¿desde cuándo y por qué? Bueno, vinculado al tenis, desde adolescente en realidad. Antes de niño, a los 12 conocí a Vilas, que ganó en Australia, y ahí empecé a saber lo que era el tenis, no sabía ni qué era el tenis. Y cuando gana Australia, veo el diario Crónica, en ese momento, Vilas ganó en Australia. Y dije, ¿quién es Vilas? ¿Qué es Australia? ¿Qué es el tenis? Y bueno, y lo empecé a seguir. Y después mi abuelo, que trabajaba en la Editorial Atlántida, de portero, me trajo el libro ¿Quién soy y cómo juego? Mirá que increíble, en el año 76. Y bueno, ese libro me cambió la vida, porque me fui a la pared, empecé a jugar, empecé a tomar clases de grande. Pero como jugaba al fútbol, siempre digo, yo jugaba al fútbol y jugaba bastante bien, estuve para entrar a las inferiores del Club Atlanta, podía haber entrado Argentinos Juniors, entonces era deportista, no era un muerto que no hacía nada. Entonces, viste, era muy atleta, bueno, y aprendí rapidísimo. Jugar porque jugaba antes a la paleta en la calle, con la paleta de madera, con una pelota de tenis, con los amigos. Entonces, era atleta, era deportista, tenía coordinación, y aprendí muy rápido, y bueno, al final terminé en el Club Ellavista, jugando interclubes, a los 18 años empecé a jugar tarde, no metropolitanos. Antes había en Argentina lo que se llamaba la categoría Juniors, entre 19 y 21, se agrupó un grupo de chicos que, viste, que estábamos ahí dando vueltas, y había un ranking nacional. Y ahí jugó Marcelo Albamonte, que, un chico González Saavedra, jugaba muy bien, no, no, había unos chicos que jugaban muy bien. Argentina siempre tuvo muy buenos tenistas. Bueno, después hice servicio militar, y ya ahí me dediqué después a enseñar muy joven, porque me di cuenta que no, como jugador no iba a ningún lado, y no me daba la chapa para ir, para seguir, y tampoco tenía dinero, ni nada, pero olvídate, aunque hubiese sido millonario, tampoco hubiese llegado a nada como jugador. Es una realidad, no es que porque tengas plata vas a jugar bien. No, no, claro. En fin, y bueno, empezó mi carrera muy joven, a los 21 años, en Olivos, en un club. Ahí empecé a dar clases, después continuó, bueno, es muy largo después. Bien, y cuando arrancaste a dar clase, ¿cuál era el nicho que más te gustaba, o en el que más te sentías cómodo? Vos decís, ¿qué tipo de gente? Sí. Adultos privados. Bien. Tenía una buena conexión. Mirá, Gustavo, esto es interesante para los chicos. Yo no sé cuánto sabía de tenis, lo dije muchas veces. Yo repetía lo que decían los otros profes, anotaba en un cuaderno, claro. Pero quería hacer las cosas bien, era muy responsable, muy serio. No era un chanta, como decimos en Argentina. No sé si todavía se usa ese término. Se usa, se usa y lamentablemente se usa seguido. Bueno, claro, porque a veces vos decís unos términos y ya los chicos dicen, no, ya sos antiguo, eso no se usa. Era un tipo muy serio. Entonces, con los adultos tenía mucho carisma. Me querían, jugaba bien, yo peloteaba bien, ¿viste? Entonces, ellos sentían que yo corría, ¿viste? Sentía que era Vilas. Y bueno, le metía 200 millones de pelotas con top y ellos estaban contentos. Eso es lo que yo enseñaba. O sea, peloteaban conmigo y jugaban un set. Ese era Daniel, profe a los 21 años. Esa fue la primera época dorada del tenis, digamos, donde se empezó a masificar el tenis, ¿correcto? Sí, las canchas privadas, Gus. Las canchas, los famosos, sí, canchas privadas que hicieron. Y después terminé en un club que se llama El Grano Chico, la calle Mendoza, cerca de la cancha de arriba de los excursionistas. Y ahí estaba Carminati, que era el preparo físico de Gabriela. Y él llevaba a entrenar muy buenos, de la Peña, Gabriela. Y ahí estaba Ricardo Bengochea, lo manejaba aquel hermano de Eduardo. Y ahí comencé con Leo Alonso, que después también se destacó mucho. Y él es un par de años menos que yo, pero bueno, en fin. Y era un grupo magnífico. Ahí conocí a Pérez Roldán. Empecé a pelotear con Guillermo, que tenía 14 años él. Y después terminé en Tandil. O sea, me relacioné con Raúl y terminé en Tandil. Yo era muy buscador, muy metedor, muy curioso. Era siempre muy activo. Lo que vos ves ahora, le decís, ah, qué activo que estás en la red. Bueno, porque vos no me conociste a los 20 años. Era una bestia. No paraba. Ya que mencionaste Tandil, ¿qué tiene de diferente la escuela de Tandil? Que siempre fue una usina de sacar jugadores buenos para Argentina. Mira, tuvo a Raúl, que fue un visionario, que fue a emprender con Felipe Lochicero. Él era de Buenos Aires, en realidad, no era de Tandil. Y tenía un negocio ahí. Bueno, en el club independiente lo contrataron a darle clase a familias. Y después formó una escuela y empezó a entrenar a sus hijos. Y a través de sus hijos, Mariana y Guillermo, comenzaron a llenarse la escuela. Él siguió todo el método de Felipe, que era la pared. La pared y la forma, la sombra, ¿viste? Y practicar, y repetición. Y bueno, él siguió después eso. Y bueno, empezó la famosa escuela. Después yo fui parte de lo que es la parte de formación. Tuve, entre otros, a Mariano Zabaleta, a los 8 años. Y había muy buenos jugadores. Raúl ya viajaba con su equipo. Guillermo, Mariana, Patricia Taravini y Franco Davin. Mirá qué equipo. Ganaron todos los torneos de Europa que te imaginás. Inclusive en el Orange Bowl, creo que hicieron finales. Y bueno, y luego agarraron sponsors, empezaron a competir Franco, Guillermo, de muy chiquitos profesionales. Y después la escuela se llenaba las pretemporadas. Alberto Mancini, Gabriel Marcus, Carbonari. Todo el mundo iba a entrenar ahí. O sea, Carbonari, en fin. Garicio, una gran. Etlis, el pulpo Etlis. Sí, un montón. Una gran generación de chicos y chicas pasaron por ahí. Ahora, después la siguió Marcelo Gómez. Oscar Rábago también hizo un gran trabajo. Mario Bravo, ahora que está en la... Pero se fueron de Independiente. Están en otro club. En Uncas. Y yo te diría que la escuela que instaló Raúl. Y bueno, siguieron... Y es una ciudad donde se puede jugar bien al tenis, tranquila. Claro. Y contame, vos después, hace ya muchas décadas que estás en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese Daniel jovencito que arrancaba acá en Argentina dando clase y termina siendo un referente en Estados Unidos? O sea, a ver, contame un poquito de eso. No, bueno, pero antes de Estados Unidos me fui a Perú. Yo tenía ahí, es donde comenzó mi... Llegué todo el sistema y estuve casi nueve años en Perú. Ajá. Dirigí una academia muy importante, claro. Y ahí formé a Luis Orna. Ajá. Fue el último gran trabajo peruano. Lo tuve de casi los nueve hasta los casi quince. En la medida crítica. Toda la etapa formativa. No, no, bueno, lo dejé, lo agarré y lo dejé. Fue el semifinalista del Orange Bowl de catorce. Ahí terminamos nuestra relación. Él siguió por otro camino. Yo después me vine a Estados Unidos. Yo llevo veinticuatro años en Estados Unidos. Y vine en el año 96 a la Academia de Boletieri. Me contrataron ahí. Me fui directamente a Florida. Ahí. No es que vine a dar vueltas. No, 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 no. Yo salí. Ya tenía una reputación en Perú, en Sudamérica. Me conocían mucho por Orna. Entonces, a ver, ya, viste, te vas construyendo tu resumé y ya te haces respetar. Entonces ya no te vas así de paracaidista a cualquier lado. Claro. Entonces, llegué a Boletieri, grupo de elite. Trabajé con María Yarapova a los nueve años, con otros jugadores, en fin. Y después de un año decidimos ir a Miami con mi familia. Y nos instalamos ocho años en Miami. Y ahí tuvimos una cancha. Y ahí desarrollamos también muchos jugadores. Y, bueno, después seguí viajando. No me quedé. Me fui a México dos años. Pero, en fin, y ahora estoy en California. ¿Te gusta viajar? ¿Te sigue gustando viajar? Qué linda pregunta. Porque, viste, las preguntas, a veces las preguntas simples son las mejores. Sí y no. Me gusta viajar para visitar países que quiero visitar y para dar clínicas. No para torneos. O sea, ya no viajar de coach. Claro. Digamos, menos tiempo. Viajes más cortos. O para dar clínicas. Por ejemplo, viste, me fui a Europa dos semanas, tres semanas. Bueno, eso sí, pero clínicas. O sea, ya no es el Daniel coach que me gusta ir con un jugador a los... Tortó eso, ¿no? Ese estrés, cargar el bolso. O estar atrás como un sirviente, ¿viste? No, 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 no me atrae más. Vos sabés que me das el pie para preguntarte esto, que te lo iba a preguntar un poquito más adelante, pero viene al caso. Yo me considero un tipo que tiene múltiples trajes, ¿no? O sea, sal, me pongo un saco, voy para el otro lado, me pongo otro saco y así. Pero vos sos igual, o peor, o mejor, digamos, depende. Pero hoy, ¿cómo te definirías a Daniel Spaz? Porque tenés como muchas facetas. Sí, muy bien. La experiencia, ¿no? Y el rodaje. Mirá, no me han hecho nunca esa pregunta, Gustavo. Soy profe de tenis, pero además me considero una persona que puede analizar tenis si tuviese que hacerlo. Lo he hecho en forma escrita en la televisión peruana y ahora, a ver, el entrevistador no nace ahora. Yo trabajé en la televisión peruana en 1995 y hacía entrevistas en la tele, en directo, en un programa de deportes. O sea, no es que ahora caí yo por la pandemia. Aproveché la pandemia para insertarme fuerte. Pero cuando dicen, uy, cuánta gente que entrevistaste, digamos, esos nombres. Bueno, en todos los años hice muchos contactos, obviamente. O sea, no en vano viajé tanto. Y obviamente también amigos muy generosos, lo he hecho público, me facilitaron contactos. O sea, les gustó como lo hacían, decían, uy, te doy el teléfono de Víctor Pecci, por ejemplo. Te doy el teléfono de Andrés Gómez. Y ellos, a ver, Andrés me conocía, Víctor no. Y se fue haciendo, y hacía una cadena. Después, por ejemplo, hablé con gente de Paraguay y ellos me decían, ah, mirá, ¿por qué no entrevistas al presidente Cosán? ¿Por qué no entrevistas al arquero de Paraguay? Y bueno, te hago una aclaración. No quiero que me etiqueten como solo que hago gente de tenis. Por eso hablé con gente de fútbol, preparadores físicos, actrices, un cantante de ópera, Stanislav Bagrack, el biólogo molecular, el presidente Lacossat. Hablé con Jorge Urruchaga, el preparador físico de Huracán, Horacio Ferrer. Me gusta ampliar ese espectro, psicólogos. Ahora, obviamente sí, la mayoría son tenistas, que es lo mío. Claro, como digo yo, el tenis en particular y el deporte en general. Porque uno se va haciendo su camino en el deporte en el que trascendimos, pero a su vez no todo termina ahí, ¿no? Y te da la posibilidad de seguir creciendo, ampliando hacia otros deportes. Pero entonces, retomo la pregunta. ¿Cómo te definís? Un profe de tenis que ahora quiere dejar un otro trabajo como entrevistador, trayendo gente de, como te dije antes, distintos ámbitos, primordial, mayormente el tenis, para aportar a través de mi curiosidad. Bien, bien, interesante, súper interesante. Antes, perdóname, antes aporté yo con los videos, era Daniel. Daniel hablaba y va a la derecha, al revés, bueno, lo que quieras. Ahora Daniel se sienta y trae a toda esta gente y le pregunta lo que yo quiero saber. O sea, la verdad, te digo. Yo le pregunto, ¿viste? Cuando yo digo a la voz, no sé si escuchaste alguna. Sí, sí, varias, varias. Bueno, hacé de cuenta que estamos tomando un café, digo siempre. Y es la verdad, o sea, yo, créeme, Gustavo, que esas preguntas se las harían privadas si estoy tomando un café con esa persona. Claro, y es la mejor manera cuando sale también de manera espontánea, sin guiones, ¿no? Y en muchos casos también desde el corazón y desde la curiosidad. Bueno, mencionabas recién el tema de los videos y dentro de tus latiguillos, ¿serías un influenciador hoy? ¿Serías un youtuber, digamos, si nos guiamos por las estadísticas? Mirá, José Luis Echegaray, no sé si lo ubicás, el Tata. Sí, bueno, fue socio mío en una época, una persona muy querida y sabe mucho, muchísimo. Bueno, él me entrevistó, me llamó. Él hacía al principio, ¿te acordás? Los vivos por Instagram. Claro, que era de su empresa pro, algo. Ahí está. Y él un día me llama, yo no soy amigo de él, es colegas, nos conocimos en México hace muchos años en un curso. Me dice, Daniel, quiero que hables de tus videos, porque te considero un precursor en YouTube de los videos de TEN. Le digo, wow, muchas gracias, qué elogio viniendo de él, que no es fácil de hacer elogio. Es áspero, áspero. Bueno, entonces, digo, un placer, obviamente, como te dije a vos ahora, yo me abro, a mí me llaman profesores, me llamaron de Chile, de una academia, yo lo hice con mucho gusto. Entonces, me dice, prepárate el decálogo de los videos. Lo preparé, se lo mandé, e hicimos una nota de media hora, que eran las notas que hacía él, a veces dos personas, dos invitados en una hora. Y salió muy linda, y expliqué los 10 razones por las cuales hice los videos. Y sugerencias, ¿no? Abiertamente, después cada uno toma lo que quiera, ¿verdad? Cada uno tiene su estilo. Pero sí, mirá, salimos en el 2011, en marzo, YouTube apareció por allá por el 2008, creo. Y bueno, empezamos ya ciento y pico de videos en inglés, muchos en inglés, la mayoría en español. Pero perdóname, perdóname por si no lo decís vos, pero estuve mirando las estadísticas, y es muy groso, porque estás arriba de 36.000 suscripciones, ya casi 10 años de videos, más de 5 millones de vistas, tal vez tu humildad... Exactamente 5.200.000. Ahí está, tal vez tu humildad, no quería mencionar esas cifras, pero uno se pone a pensar esas cifras, y dice, wow, 5 millones de vistas. O sea, te han visto evidentemente de todos lados, y tus videos, no solo que son muy buenos, sino que me da a mí también para preguntarte, ¿cómo se te ocurrió? No, hace 10 años atrás salir con esos videos, entiendo que hoy inclusive hasta lo podés monetizar, digamos, porque YouTube tiene esa posibilidad, entonces para vos puede ser hasta una vía de ingreso mucho más interesante que dar una clase de tenis, por ejemplo. Sí, eso ocurre, depende los comerciales que tengas, los ads que tengas, pero eso pasa de acuerdo a los views, hay videos de medio millón de views, entonces esos, ahí vos entras y hay tarjetas de crédito, líneas aéreas, hoteles, cosas que están relacionadas con el tenis, obviamente. Claro. Entonces, viste que es increíble cómo nos captan de todos lados, vos pedís un libro en Amazon, y al rato me llega en Facebook ofertas de libros, y digo, ¿cómo sabían que yo pedí un libro en Amazon? Porque el marketing digital es una ciencia tan hermosa, y nosotros en el deporte tenemos que descubrirla, porque debemos decirle a la audiencia también que existen los píxeles, tanto de Facebook como de Google, y entonces uno ante cualquier búsqueda, enseguida ya, después esos algoritmos detectan lo que estoy buscando y intentan al menos dar solución a eso. Exactamente. Entonces, en realidad comenzamos con Andrew Jambarba, que le hice una entrevista a mi amigo, el papá de un alumno, él me dice, vos tenés que, pues yo tenía un website desde el año 2004, me dice, vos tenés que mostrar lo que hacés, porque ya nadie lee websites, estamos hablando del año 2010, 2011, por ahí. Dice, ya todo el mundo ve, los chicos, la gente ve videos, ya nadie lee, se aburren, los websites son estáticos, aburridos, tenelo como currículum, pero no lo uses más para mostrar lo que hacés. Todo visual. Y empezamos en marzo con un video que yo le dije, y lo van a ver 100 personas a este video. Y dice, no sé, vamos a hacerlo, nos vamos a divertir. Y ahí sale Daniel explicando, en una cancha en Coral Gables, en Miami, los gris de la derecha. Se me ocurrió empezar con eso, fue totalmente espontáneo, no lo armé, no preparé nada, te aclaro, él llevó su cámara y me dice, dale, ¿de qué querés hablar? Le digo, a ver, así dice, del gris de la derecha. Y empecé, me salió todo, o sea, él puso la cámara y me salió todo, no hicimos segundas partes, él lo cuenta en la entrevista a Andrew, es muy interesante esa nota, que dice, vos hacías todo, no preparábamos la gente, a veces sí, viste una vez, pero me reía de algo, me tenté, pero era espontáneo, la palabra que vos utilizaste antes. Después sí, después sí hicimos un commitment, como se dice en inglés, un compromiso, para cada domingo grabar, pero ahí sí, ya preparaba yo en la semana. Sí, viste, ahí ve, ahí a la... Te fuiste profesionalizando. Ahí está, y puse todo con toda generosidad, no me guardé nada, todo lo que yo aprendí de los grandes, como dije siempre, Boletieri, Pérez Roldán, te puedo nombrar Van Dermier, Vic Braden, Nick Sabiano, Paul Anacon, Brad Gilbert, el Pato Álvarez, bueno, grandes, todo eso ahí, volcado en esos drills, que el slice, que la volea, que las tácticas, y encontrás de todo, si vos querés ver. Lo único que no hice, y hablé muy poco, es de dobles. Me encanta, pero está en mi cuenta eso, hacer videos solo de dobles. Y es mi próximo... Sí, porque mucho de single y de la parte mental, pero a muy poquito hablé de dobles, pero me han pedido un montón, imagínate, los clubes, la gente. Pero sí te aclaro, Gustavo, y a la gente que nos escuche, que la meta no era para los profesores, para todo el mundo. El público de tenis. Ahí está, el que está en el club, en el interior, en el bar, mirando, el chiquito, la señora, y se dio eso, porque los emails que recibo, y si vos lees los comentarios, es en general de gente normal, de tenis. No, no son expertos. Y le sirvieron a muchos, me enteré después, muchos coaches de elite, que me han reconocido, Pancho Albariño, Eduardo Infantino, te puedo nombrar muchos, que Juan Pablo Amado, que me dijeron, Dani, usé tus videos y me sirvieron. Bueno, eso es genial, ¿no? Es el reconocimiento, la palmadita de hombro a la distancia, ¿no? Y aparte, habla de la humildad de ellos, porque estoy seguro que muchos otros, también, pero a veces por cuestiones de imagen, de celos, de cosas, ¿cómo le voy a decir eso a Daniel? Porque si digo eso voy a quedar que sé menos que él o que igual. Acá no se trata de eso, ¿quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Cada uno que aporte lo que le parece. Esa es mi filosofía. ¿Sabés qué siento yo? Esto es un pensamiento personal, pero creo que el tenis durante muchísimos años se trató por una o dos generaciones de esconder las cartas, ¿no? O sea, en muchos casos esa información no se compartía. Pero yo voy notando, tal vez a través de la tecnología y todas las posibilidades que nos dan de hacer, por ejemplo, estas cosas a distancia, vos en Estados Unidos, yo en Argentina, pero así pasa muchísimo, de que el conocimiento se empieza a compartir, ¿no? Y en definitiva se está generando como una ola muy interesante al respecto, y esta es una apreciación mía, personal, que creo que si somos generosos con eso, nos beneficiamos todos, ¿sí? Y en definitiva el tenis, ahora estamos hablando de tenis, va a ser más grande, y si es más grande la industria crece, y si la industria crece van a jugar más jugadores, y bueno, y va a volver, ¿no? Esa es una apreciación muy personal. ¿Vos lo ves de una manera parecida? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Es compartir información. Además, no se trata de que lo que uno dice es así. Yo siempre digo, y no es falsa modestia, yo no digo lo que hay que hacer, comparto lo que yo hago. Sí, sí, te lo escuché decir muchas veces eso. Y lo escuchaste ahora una vez más, o sea, después vos tomás y dejás, o decís es una porquería, no me gusta, bueno, bárbaro. Ahora, mostrame que haces algo mejor, o sea, porque es fácil destruir, ¿no? O sea, esto no me gusta, bueno, pero, a ver. Siempre, como en el fútbol, ¿eh? Es más fácil defender que generar una jugada y atacar. Exacto, pero a la larga el que hace los más goles gana, o sea, porque tampoco te podés defender todo el tiempo. Entonces, yo sí me siento muy respetado, Gustavo. O sea, nunca me han insultado, burlarse, no, no, no. Así, viste que yo tengo actividad en las redes, Facebook e Instagram. No Twitter, Twitter no manejo, no me gusta, pero, tengo, pero no lo uso, pero nunca vas a ver, y además, agradezco a todo el mundo, no importa que me escriba alguien conocido, me escribe un profe de un club, gracias, un abrazo, saludos, a todo el mundo le contesto. Eso es una cosa muy importante, no solamente a los amigos o a los famosos, para, viste, ah, le contesto a este porque es famoso. No, eso, mirá, vi justamente un posteo el otro día al respecto, y coincido 100%, ¿no? O sea, las respuestas siempre hay que darlas. Aunque a veces, tal vez, no sea la respuesta que el otro espera, pero el silencio o el vacío nunca es bueno, ¿no? Entonces, desde ese lado, genial. Bueno, contame un poquito, ¿cómo ves el tenis argentino desde afuera, no? Vos tenés una mirada por ahí distinta a nosotros que estamos metidos de lleno acá en Argentina. ¿Cómo ves el tenis? ¿Cómo ves la profesión? Bueno, los profes creo que excelentes, siempre formadores, hay grandes coaches, Argentina tiene muy buenos coaches, que están en todo el mundo, con hombres, mujeres, en academias, en desarrollos, en federaciones, creo que es innegable. Me pongo en ese círculo de haber representado con mucha dignidad al país en estos años, y creo que hay muchos que trabajan muy bien. Bueno, creo que esa es la... Mira, Eduardo Infantino, me decía un gran amigo en privado el otro día, la legión no sale porque eran genios, hubo grandes profesores, grandes entrenadores. Después, claro, el talento de un David, de un Guillermo Coria, pero los demás, ¿eran tan buenos como David o Guillermo? No. Y, sin embargo, fueron top 20, top 10, top 30. Entonces, eso habla de que tuvieron grandes coaches, grandes entrenadores, grandes formadores, Caleria, Casuso, Mónaco, no eran genios. Berló, Mayer, Tela. Sí, sí, Caña, Puerta. Caña, Puerta, eran normales. O sea, si vos te pones Schwarzman, Delbonis, pero esos tipos... Y fíjate que con entrenadores argentinos, porque eso es muy interesante. No es que tenían entrenadores españoles o americanos o chilenos, con todo respeto, que nadie se ofenda. Quizás Gaby Sabatini, ¿no? Tuvo a Quirmaír, a Pei. Ella sí, ¿ves? Mirá qué curioso, ¿no? Y Clerc, que trabajó con el Pato Rodríguez. Tal cual. Pero salió con Alejandro Chagüe, que fue su primer profesor. Pero... Y Vilas con Tiriac. Sí, pero tal vez más en otro rol, ¿no? Claro, pero fíjate que sí, que esos tres grandes tuvieron entrenadores extranjeros. Después, obviamente, se construyó una escuela, una generación de exjugadores de la década del 70, del 80, que salieron extraordinarios entrenadores. Y los tipos como yo, que no fuimos muy buenos jugadores, pero que fuimos muy estudiosos. Y que aprendimos de todos estos grandes maestros. García, Pere Roldán, Walter Boer, Gerozzi, Faramiñán, Purita, José María Díaz. Bueno, en fin, eran grandes profes de tenis. Sí, sí. Vos recién hablabas de escuela. Yo lo comparto. Pero me hace un poquito de ruido el no tener todavía una metodología de enseñanza unificada, ¿no? Ese es uno de los desafíos que creo que tenemos por delante. Y va a estar bueno para resaltar la profesión. Ese va a ser uno de nuestros objetivos desde la Asociación de Profes, que en algún momento de este año también te hemos entrevistado. Bueno, ya vamos llegando ya a lo último de la entrevista. Porque esto va a salir en YouTube y vos sos un experto en YouTube, ¿viste? Entonces, si lo hacemos muy largo, es como que se va desvirtuando y nadie llega a ver el final. Entonces, vamos a dejarlo ahí, viene en la cresta de la ola y de última hacemos una segunda parte en algún momento. Entonces, te pregunto, Dani, por tus próximos pasos, tus próximos objetivos, ¿qué es lo que te gustaría hacer? O si ya tenés algo definido al respecto para el año que viene o los años próximos. Bueno, Gustavo, principalmente lo que ya estoy haciendo en los últimos años, que son clínicas de tenis por distintas partes del mundo. O sea, me llaman, ahora, obviamente por esto de la pandemia está todo parado. Lo hice mucho en 2018, 2019, viajé bastante haciendo clínicas. ¿Qué son clínicas? Por ejemplo, me llaman de un club, de una federación. Y bueno, si es una federación, normalmente es para coaches o juniors. Si es un club, a todo el mundo. A los adultos, a los profes, capacitar. Eso es lo que más me agrada, me hace feliz. Después, asesorar jugadores, que lo hago en forma privada. Y las clases, me encanta formar chicos. Después, a ver, si sale un proyecto, como tuve en México, de una academia, una federación, eso se estudia, se ve. Y después seguir con las entrevistas, pero, a ver, hasta que me canse. O sea, yo lo hago porque me divierto. El día que no lo quiera hacer más, no lo voy a hacer. No tengo obligaciones, no tengo contrato con nadie. Pero por ahora voy a continuar. No sé si le voy a dar otro perfil, otro rumbo, así como vos tenés en YouTube, por Zoom, todas esas cosas. Son posibilidades, pero por ahora estoy contento con Instagram. Después las bajo a YouTube. Y está bien. Pero principalmente te iría a desarrollar tenis. Toda mi experiencia, todo lo que tengo, tanto para ofrecer, poder compartirlo en academias, en federaciones, en clubes. Eso es lo que más me gusta hacer. Te reitero, no viajar en el tour. A veces me ofrecen jugadores, te cuentos, Junior, ITF. No, no, gracias. Digo, no, no, gracias. No, no, no quiero hacer eso. Excelente. Contame, y esta sí es la última, antes de pasar al ping-pong, porque esto se termina así. Le voy a hacer a todos los entrevistados un ping-pong cortito, contundente. Pero decime algo positivo de esta época de la pandemia que vos hayas podido incorporar para tu trabajo o para tu día a día. Porque no me quiero quedar con eso de que la pandemia nos sacó tal cosa, la pandemia no. Siempre algo positivo para rescatar ahí. Contame lo positivo en la vida de Daniel Spatz. En las entrevistas. Bien, bien. El contactarme con tanta gente así, en forma que quizás hubiera sido impensado en época normal. Y me da para repreguntar, y te pongo en una posición incómoda, y no te voy a decir que me digas una. Decime tres que hayas disfrutado más que ninguna otra. Por X motivo, no importa. Sí, sí, sí. Zafín, Marat Zafín. Marat Zafín, Eduardo Infantino. Ajá. Y bueno, te diría, hay varias obviamente, no quiero ser injusto, pero Horacio de la Peña. Bien ahí, bien ahí. Vos dijiste que no te querés encasillar en el tenis, pero nombraste tres de tenis. A mí me gustó la del burru, ¿eh? Quiero que lo sepas. Ah, bueno, bueno. Bueno, esa me gustó, y me gustó mucho. Lo que pasa es que, claro, no es famoso. Sí, perdón, no es famoso. Sí, es famoso. Pero Elguera, Iván Elguera, si la escuchás, el tipo jugó en el Real Madrid, los hijos en la selección española, fue campeón europeo, jugó con Zidane, me contó cómo es el vestuario. Claro. ¿Qué es al lado, qué era al lado de esos tipos? Un gran jugador. ¿Cómo ellos veían al coach? Jugó contra Messi. A ver, los hijos juegan increíblemente bien al tenis. Yo por eso lo conocí cuando fui a España, a través de un familiar de él, porque sus hijos juegan muy bien al tenis. Y, en fin, Lucas. Pero, en fin, esa me gustó mucho. Y la de Bachrach también, Stanislao, que, bueno, el tipo estaba en el auto. ¿Sabés esa historia? No, no, no. O sea, lo conozco. He tenido la oportunidad de estar en una conferencia en vivo con él, porque, bueno, yo soy licenciado en recursos humanos, y una vez fui a un congreso de recursos humanos, y el cierre estuvo Stanislao y nos voló la cabeza a todos. O sea, fueron 40 minutos, pero que nos dio vuelta como una media. Bueno, yo te cuento, ¿tenés un minutito para que te cuente? Sí, claro. Bueno, yo lo sigo a él, me entero que existe este señor por River. Yo soy fanático de River y en la B, estamos en la B, y escucho que Almeida había contratado a una persona para que le dé confianza. Bueno, en fin, resultó ser él. A partir de ahí lo empecé a seguir y ver en YouTube todas las entrevistas que hacía, las conferencias, perdón. Las conferencias. Y me encantó, me compré un libro, bueno, y ahora lo estaba viendo con Frana y Correcha, en eso que tenían algo de red, tenían un podcast. No es fácil conseguirlo, está enislado, bien ahí. No, bueno, entonces escucho que él dice, me encantaba escuchar a Frana y Correcha, ¿y cómo te contacto? le dice Correcha. Y él dice, pues viste, hay que estar atento, esto el tenis te enseña. Dice, bueno, ¿me escribís? Le dijo él, ¿me escribís en Instagram? Dice, bueno, me fui a Instagram. Y dije, no me va a contestar, pensé, o sea, porque la gente dice, ¿quién te dio el teléfono? Créeme que fue así, no tengo por qué. Otro, ya te dije, otra gente me pasaron el teléfono. Entonces escribo y al otro día me contesta que sí, perfecto. No sé qué le habrá, quizás como le dije que era desde Estados Unidos, seguramente que él habrá visto, enseguida espían quién es la persona, obviamente. Y le hice la entrevista y él estaba en su auto porque no había podido llegar a la casa porque lo habían parado por el tema de la pandemia, no sé. O sea, me hizo la entrevista él sentado dentro de su auto. Sí, es un crack, es un crack. Bueno, genial. Fue muy buena. Esa también, esa también fue muy buena. La pongo entre las top porque evidentemente él es un capo, una personalidad, ¿no? O sea, fue muy desafiante también para mí, ¿eh? Muy, ¿viste? Fue, sentía yo mucha presión. Te llevó a salir a la zona de confort, ¿no? De entrevistar, hacer otro tipo de preguntas, ahí va, ahí va. No, después de entrevistar a las actrices, un cantante de ópera, entonces esas cosas te expanden, pero en definitiva vos tenés que mostrar algo que es que no tenés por qué saber de todo del que entrevistás. Claro. Si no es cómo le preguntás, y bueno, en fin, ese sería otro tema, ¿no? Muy lindo, que el tema, ya tengo mi decálogo de las entrevistas, ¿eh? Para un día compartirlo. Ahí va, cuando quieras lo compartimos, excelente, me encantó. Bueno, entonces pasamos al ping-pong final, ya de cierre, y este sí es meramente tenístico, ¿sí? Así que son siete, ocho preguntas que tengo preparado, y tenés que reaccionar rápido, cortito y al pie, ¿eh? Bueno, a los futboleros, cortito y al pie. Bueno. Pero pará, vos estoy en la red y me estás tirando pelotazos al cuerpo. No, bueno, algo así, pero va con cariño el pelotazo, después te levanto la mano enseguida, el sorry. Bueno, definite en una palabra, a ver, una sola palabra. Estudioso. Bien. ¿Tenista preferido de la historia? Andrea Gassi. ¿Tenista preferido de la actualidad? Federer. Bien. ¿Qué modificación le harías al tenis? Ninguna. Bien. ¿Un torneo o evento que te guste más que otros? El US Open. Bien. ¿Un logro en el tenis? ¿Como coach? Como, bueno, es que vos tenés muchos trajes, que ya te dije, un logro, como entrevistador, como coach, como formador, como... pero es diferente. No, no, como entrevistador, Marcelo Ríos. Bien. ¿Como coach? Ornan la semifinal del Orange Bowl, de traerlo de la nada, de una cancha que había monos en los, que colgaban los árboles, entrenábamos la cancha de pozos, llegamos a la semifinal del Orange, y perdimos con Fernando González, 7-5 en el tercer set. Ahí nomás. Bueno, y la última. Ahí al lado. Eso fue un gran logro para mi carrera. La última. ¿Un sueño en el tenis? Poder, un libro quizás, un libro, porque ya está lo visual, está... ¿Te diría un libro o dirigir una federación? ¿Ser director? No, no, ahí está. Voy a ser más específico. No, olvídate del libro. Director de desarrollo de una federación. Bien ahí. Esperen que cortamos acá la parte del libro. El libro va a quedar para más adelante, para cuando sea, cuando ya se retire del rol de director en una federación. Ahí va. El paso posterior. Así tiene un capítulo más para escribir en su vasta trayectoria. Bueno, Dani, hemos llegado entonces al final de la entrevista. ¿Cómo fue esto de jugarle visitante? ¿Te sentiste cómodo? No, muchas gracias. Es un fenómeno vos. O sea, se nota que tenés claro lo que tenés que hacer, aparte con mucha amabilidad. Me sentí... Yo hablo, si me viste así, porque estaba contento. Bueno, espectacular. Si no miro para los costados, ya empiezo a mirar para los costados. Bueno, la parte gestual dice mucho. Es mi parte agradecerte, obviamente, por tu predisposición, por tu generosidad de siempre. no nos conocemos en persona. Me encantaría que cuando vengas a Argentina nos podamos conocer, nos tomemos un cafecito y sigamos charlando de la vida. vos de River, yo de Boca, pero no importa, charlaremos de fútbol también. Como le decía ayer a Gustavo Lusa, el folclor, él es de Boca, fana, y le decía, Gustavo, yo no quiero jugar otra final. Eso ya te lo digo, y se reía. No, 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 es así, es así, en cualquier momento cobran penal para River, Dani. Quiera grabado, quiera grabado esto que dije, no quiero, arrugo, me dirán gallina, yo no quiero, yo quiero quedarme con el 9 de diciembre. Está muy bien, que quede para la historia. Bueno, nuevamente, agradecido por tu gentileza, hermosa entrevista, creemos que hemos sacado unos temas muy interesantes que van a ser del agrado de nuestros oyentes, tanto de los tuyos como de los míos, así que ya nos estaremos viendo próximamente, y estamos en contacto. Desde ya, muchas gracias, pasó por aquí, entonces, en el canal de YouTube, Daniel Spatz. Gracias.